Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Te activa la campanita de YouTube y recuerda, como ven, Mechitero, dejar tu like en este video y compartir. Bueno, muchachos, Mechitero, les voy a contar cuál es el máximo candidato de Don Tulio Gómez para llegar a ser el nuevo DT de la América. Sí, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamadita! Ahí vamos a analizar, pues, qué tan bueno sería traerlo, qué tan fácil sería traerlo también, ¿ya? Todos sabemos que América en este momento, pues, ya no tiene técnico. Se dio por terminado el ciclo de César Farías. Estamos a portas también. De que se dé la salida de varios jugadores. La limpia que se viene en América, lo confirmaba Don Tulio. Y recuerden que siempre le hemos dicho acá, ¿no? Los técnicos salen y salen y salen. Y los jugadores, bien, gracias. No, ellos tienen una responsabilidad grande. Y creo que en América se dieron cuenta de ese detalle, de ese pequeñísimo detalle. Que al parecer no hay técnico que le funcione, y lo digo con respeto. Pero pasan y pasan, y los jugadores siguen y siguen. Entonces, Don Tulio ya lo confirmó. ¿Cómo se los contamos? Se viene una salida grande. Estamos expectantes para confirmar nombres, porque ya se los hemos dicho. Ese tema de la eliminación en una penúltima fecha de cuadrangulada, antes de cuadrangulares, penúltima fecha del todos contra todos. Ese tema de salir eliminado en Copa Sudamericana en fase previa. Ni siquiera te sellaron el pasaporte. Pues tenía que tocar cabezas. La primera, la de Farías. Y vendrán las de los entrenadores. Las de los entrenadores no, las de los jugadores, perdón. Las de los entrenadores ya. Ahora se vienen las de los jugadores. Pero mientras esto pasa, América está en la búsqueda de su nuevo entrenador, de su nuevo técnico. Bueno, yo ya les he hablado de varios nombres. Unos colombianos, otros extranjeros. Hay unos que siempre van a sonar. Como el caso de Luis Fernando Suárez. Que inclusive estuvo ahí en la baraja cuando salió el técnico González. El tema de un regreso Hernán Torres. Que siempre vamos a estar agradecidos con él por el tema del ascenso. Otro que ha sonado. Que es Wilmer Cabrera. Que fue referente de la América. Que ese sí me parece que... Que dentro de esos tres nombres es el que menos experiencia tiene. Y lo vería muy difícil que llegara a la América. Recuerden que él ha dirigido... En la MLS. En inferiores de selecciones de Estados Unidos. Y en Canadá. No es que tenga gran recorrido en un equipo grande. Y más ganando siendo campeón. Por eso lo digo. Va a ser... Es un muy buen técnico. Pero creo que le falta un poquito de recorrido. ¿Ya? Luis Fernando Suárez. A mí particularmente. Me parece un buen técnico. Pero creo... Que en este momento. Por lo que hay en ese platel de América. Que hay... Hay algunos que se creen muy caciques. Creo yo. O ese es mi pensamiento. Mi percepción. Y muy poquito indio. No sé hasta qué punto Luis Fernando Suárez. Con el manejo que tiene. Le den a América. Con Hernán Torres me gustaría muchísimo. ¿Saben? Porque Hernán Torres es un técnico de mucho carácter. Es de los que me gustan. Colombianos. Mucho carácter. Conoce a América. Ya comprobó que su idea. Funciona en equipos grandes. Como... Nuestro América. El más grande. Ascendiéndonos. Con Millonarios. Con Tolima. Ganó en Perú. ¿Ya? Pero bueno. Entre todos esos. Hay un técnico que quiere a Don Tulio Gómez. Y es un técnico que quiere hace rato. Inclusive. Lo que hizo cuando se fue a Guimarães. Y llegó Lucas González. Y al final termina llegando Lucas González. Porque ese técnico estaba. En plena Copa de Libertadores. Disputándola. Entonces Lucas fue la opción B realmente. Y ese técnico. Es el señor. Alejandro Restrepo. Hoy se ha podido conocer. Doy la fuente. El bar de Caracol. Es. Y el diario As. El técnico que quiere a Don Tulio. Ese es su sueño. Y él lo ha dicho. Me gusta mucho Alejandro Restrepo. No es algo que se estén inventando. ¿Ok? Y le gustaría traérselo desde Perú. Ustedes saben que está en Alianza Lima. Ahora bien. Nosotros acá. Como esto es un canal de análisis. No solo de dar noticias. Les decimos. Lo de Alejandro Restrepo no es fácil. Porque tiene contrato con Alianza Lima. Tiene un buen salario. Pero en América. Tienen toda la intención. Desde que haya una posibilidad. Alguna posibilidad. De. Hacer el esfuerzo. Y lógicamente. Pues América tendría que negociar con Alianza Lima. Para. Traerlo. En lo deportivo. Con Alianza. La temporada ha sido la mejor. Ayer en nuestro programa de Info Mechita. Ustedes saben que todos los días tenemos a las seis y media. El programa. Hoy lo esperamos a las seis y media. Hacíamos un recuento. De lo que viene siendo la temporada de Alejandro Restrepo. No ha podido ganar ninguno de sus tres partidos en Copa. Y en el torneo local es cuarto. A nueve puntos de universitario. Además de esto. Perdió los dos clásicos. Peruanos. Los dos clásicos del fútbol peruano. Perdón. Que es. Contra Sporting Cristal. Y contra universitario. O sea. Ustedes saben cómo es eso. América tiene dos meses y medio. Para lo que será. El segundo semestre. Pues enfrentaremos la Liga y la Copa. A mí personalmente Alejandro Restrepo me gusta. Es un técnico que ya fue campeón con Nacional de la Copa. Colombia. Campeón con Deportivo Pereira de la Liga. E hizo una muy buena Copa Libertadores. Copo con Pereira. Pero habrá que ver. Si es posible traerlo con las condiciones que les estoy contando. Lo leo a ustedes. ¿Les gusta? ¿Les parece una opción viable? Bueno. Muchachos. Recuerden que Farias Sport les trae todo. Indumentaria deportiva. La camiseta que quieran. De clubes. De selecciones. Ahí la encuentran. Por ejemplo. Las que tienen ahí. Los muchachos. Que están. Alentando a Nuestro América. También la plataforma de entretenimiento más grande del mundo. La IPTV. Que trae el fútbol colombiano. Todo en series. Todo en películas. Estrenos de cine. Tienen promoción por un año. 100 mil pesos. Sale a menos de 10 mil pesos el mes. Pregunten por ella. Escriban ya el 304-143-9357. Ustedes dicen que van de la mechita. Y no olviden pasar por YouTube. El canal de Joseph Noza. Ponen Son Cosas del Corazón. Y van a ver el video de la canción de los 97 años de la América. Canción de este canal. Pueden escucharla también en plataformas de música. Y no olviden que si quieren pautar acá en nuestro canal. Pueden escribir ya al 320-492-5458. Si les gustó el video. Like. Si no es like. Suscríbanse. Compartan. Y hasta pronto.